¿Qué tal gente? Soy Diana Monser y hoy te tengo el top 5 de los juegos móviles más brutales de mayo. Quiero que sepan que uno de los videos que más me piden son las recomendaciones de juegos móviles. Ustedes saben, todo el mundo está pegado a su celular buscando una manera de entretenerse, ya sea con juegos, aplicaciones y demás. Y hoy les hice un recopilatorio de los mejores juegos que me encontré del mes de mayo, desde juegos que son para personas que les gusta estar así como en modo zen, también desestresarse, más tranquilos y también juegos súper brutales llenos de acción. Así que ahí para todos, así que quédate conmigo para que conozcas todos los juegos que te encontré, tanto para iOS como para Android. Así que vamos a conocer el top de los juegos móviles más brutales del mes de mayo. Para todos los amantes de Godzilla y ahora con el estreno de la película Godzilla 2, ahora se van a poder adentrar muchísimo más en este universo, descargando el juego Godzilla Defense Force. Este juego es un juego de administración de bases en donde debemos defender a las ciudades más famosas del mundo de bestias gigantes. Algo que me gustó muchísimo de este juego es que te incluye a Godzilla y otros monstruos de diferentes películas, desde la original de 1954 hasta la actualidad, cosa que me parece súper, súper genial. Y otra cosita es que vas a poder hacer también aliados en este juego, y los monstruos que derrotes van a poder ser recolectados como cartas de monstruos que se van a poder utilizar como habilidades o mejoras en distintas etapas. Miren, sinceramente no es mi tipo de juego, pero yo lo puse en este top 1 porque ustedes saben que la nostalgia siempre atrapa. Y eso es algo súper importante porque cuando ves, por ejemplo, a los Godzilla de las diferentes películas te quedas como que, ey man, qué brutal tenerlos todos ahí en el juego y todo lo demás. Eso la verdad que me llamó muchísimo la atención y estoy segura que todos los fanáticos de Godzilla también van a poder adentrarse en ese universo también y disfrutar también el juego. Ya obviamente si tú eres ese tipo de juego, obvio que lo vas a disfrutar al máximo. Así que bueno chicos, ya saben, este juego ya está disponible para iOS y Android. El siguiente juego me llamó muchísimo la atención por varias razones. Uno, por la temática que tiene. Dos, porque su estilo es así como bien pixel art. Y tres, porque tiene muchos easter eggs que de verdad están súper súper cool. El juego se llama Ailment y básicamente la temática, como les dije, es bastante interesante. Es de un personaje que estaba inconsciente por tres días, se despierta en la nave espacial y toda la tripulación está en su contra. Ustedes se imaginan eso, despertar inconsciente y cuando ven, todo mundo quiere matarte. Bueno, exactamente esa es la temática. No recordamos absolutamente nada. Lo único que recordamos es que regresamos de otra nave donde teníamos una misión de rescate, pero todos en esa nave ya estaban muertos. Así que tenemos que recordar lo que sucedió y descubrir la verdad. Como les dije, es un juego bastante interesante. Vamos a tener diferentes armas, easter eggs súper súper interesantes y una historia bastante bastante emocionante. Así que ya saben, este juego también lo van a poder descargar tanto en iOS como en Android. Yo les dije a ustedes que en este top iba a poner de todo para todos los gustos. Así que este juego realmente es para esa gente que anda desanimada, que anda tristona por la vida o simplemente gente que quiere relajarse y le encanta este tipo de juegos. Así que los pone como en un modo sin tranquilidad pura. Así que bueno, este juego se los recomiendo para esa gente. Se llama Fishing and Life y básicamente tenemos que pescar tranquilamente, relajarnos con los sonidos hermosos de las olas del mar al puro estilo de ASMR. Ustedes saben que está súper popular eso ahorita mismo. Y la verdad que los juegos se van así, se van a relajar totalmente. Cuando se sienten así como estresados o no sé, váyanse a jugar Fishing Life. Y otra de las cosas que también les quería comentar de este juego es que este juego no requiere conexión a internet y ustedes nunca saben, la pesca o los sonidos del mar pueden sanar su corazoncito. Así que ya saben, Fishing and Life chicos, ya lo pueden descargar también para Android y iOS. El siguiente juego se llama Super Mecha Champions y es un Battle Royale. Y ustedes dirán, Diana, otro Battle Royale. Sí, otro Battle Royale. Pero chicos, esperen. Por algo se los puse aquí. Realmente es un juego que me gustó muchísimo por sus gráficas porque son así como tipo anime. Y creo que esto puede llamar muchísimo la atención para la gente incluso que le gustan los animes y obviamente se ve como diferente. Imagínense estar como en un anime, en un Battle Royale. La verdad que me llamó bastante la atención por eso. Y otra de las cositas también que me gustó muchísimo y que me parece que lo diferencia de juegos así como Fortnite, como PUBG, como Free Fire, entre otros, es que en este juego vas a poder utilizar mechas, robots gigantes para poder enfrentarte a tus enemigos. ¿Y cómo se desbloquea esto? Súper sencillo. Puedes ir recogiendo objetos o mientras vas, por ejemplo, matando a tus enemigos, se va llenando el medidor y entonces vas a poder, por decirlo así, ponerte tu mecha y poder enfrentarte con los oponentes. Que cada uno de los personajes tiene, por decirlo así, su robot gigante. Así que, como les dije chicos, me parece que es un juego que tiene su propia personalidad, sus gráficas así como anime y que obviamente puede ser una propuesta diferente en el género de Battle Royale. Y ya pueden descargarlo también en iOS y Android y pruébenlo y me dicen para ver qué tal. Gente, ¿ustedes se acuerdan que enfrentamos nuestros miedos de infancia juntos en vivo en un stream con el juego Little Nightmares? Bueno, prepárense todos los usuarios de iOS porque este juego va a llegar para dispositivos móviles el 30 de abril exclusivo para iOS. Y quiero que sepan que en verdad está súper interesante porque vamos a conocer el pasado de Six de nuestro personaje y tenemos que básicamente adentrarnos en un juego de aventuras, rompecabezas, que va a combinar un mundo bastante adorable porque las gráficas se ven así como que ¡ay qué lindo! Pero en verdad es bien espeluznante y seguramente toda la gente que me acompañó en el stream pudo darse cuenta de eso. Así que luego de despertar de una mansión desconocida, debemos ir en donde tenemos que sobrevivir a una casa súper hostil en donde todo quiere acabar con nuestras vidas. Sí, así mismo como lo escucharon. Y también buscar la manera de escapar. Así que depende de ti mantener a salvo a nuestro protagonista, evitar a los enemigos, descubrir rompecabezas súper intrigantes para desvelar entonces por fin los secretos de la extraña casa y del pasado de Six. Así que bueno chicos, como les dije, este juego va a salir el 30 de abril y va a tener un precio de $6.99 pero si de repente quieren chequear antes de comprarlo, yo voy a estar haciéndoles un stream ese día para que vean cómo es el juego, de repente si les llama la atención y entonces decidir que oye, ¿sabes qué? Vale la pena, me lo voy a comprar y por supuesto en el stream también les voy a dar mis reviews, mi opinión del juego, qué me pareció, qué no me gustó, etcétera, etcétera. Así que bueno chicos, estos fueron los juegos móviles que les recomiendo para el mes de mayo. Juegos bastante diferentes, como les dije, juegos para gente que le gusta la acción, juegos para la gente que son más tranquilines, ahí ustedes saben. Y juegos para todos, para todos los gustos. Así que bueno chicos, ustedes aquí en los comentarios díganme cuál fue su favorito, cuál se van a animar a descargar y voy a estar leyendo todos sus comentarios. Así que me despido de ustedes, nos vemos en la próxima, chau.